Estas son las mañanitas que cantaban el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos ya aquí Despierta, mi bien despierta, mira que amaneció Ya los banderitos cantan, la luna ya se metió Y linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que amaneció ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!